Y hola a todos, chavales. Aquí Bichurro, 970, comentando que estamos en Minecraft y estamos en OneBlock, free loonies. Minecrap. Pingu, toma una cosita para ti. ¿Qué tiene? Lees ese logo. La cosa está que arde, vamos a verlo. Llena un cubo con lava. Podemos tener lava en piedra infinita. Pues nada, venga, vamos a hacerlo ya a la zona. ¡Uy! Hostia, no tenemos arco, tío. Lo peor es que no es uno. Espérate, que quiero practicar. Mierda, va por Pingu, eso no vale. Va por Pingu. He ido para arriba. No, pero que no le de a este puto bicho, me cago en la puta. Matead, matead. Va por ti. Va por él, le tiene que matar él. No, tío, no, 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 no jodas. Espérate que por aquí había un arco. Vale, solucionado. Está matando a los animales, eh. ¿Seguro que no teníamos un arco? Sí. Se está cargando cofres. Ah, que se puede cargar cofres. Son explosiones. A ver. Yo he metido en un... Casi le doy. Acércate, hijo de puta. Dios mío, tío. Aquí en este cofre he metido hasta un pico de diamante y todo. Ay, no llego con las flechas. Vale, entonces era mío. Ese pico de diamante era el mío. Ya decía yo yo dónde estaba. Vale, ahora... Aquí hay un cubo de... Vale, vale, ya viene, ya viene, ya viene. No, está subiendo. Tiene que acercar. Pero tienes la vuelta, desgraciado. A ver, vamos a reparar. No le dispares, no le dispares, que si no, no se acerga. De hecho, me va a doler. Ignorale hasta que se acerque y nos empiece a disparar. No puedo ignorarlo. ¿Se ha cargado algún animal? Uno. Un paro, un conejo, una abeja... Ah, pero eso me da igual. Es que no se va a acercar. Cago en su padre. Oye, y no pues nada. ¿Por qué no lucháis allí arriba en la plataforma esa tan... Ñoñas que habéis puesto? Porque te estaba siguiendo a ti. A ver... Tierra. ¿Qué vuelve? ¿Qué vuelve? Tierra. No, no va a volverse. Aquí hay tierra. Vale. Pues, adiós. ¿Veis reparar el arco? Así. Un poquito más de aquí. Vale, pues ya está, ¿no? Se ha tirado. Sí. Pues, le den por el... Donde descargan los carros y amargan los papiros. Vamos a ver. Mira dónde estaban mis cosas. Vamos a ver esto. Voy a poner esto también. De hecho, me falta un... A ver. Esto. Vale. Ya he vuelto. Creo que he vuelto, ¿no? Sí. Es que esto de aquí no sirve para... Contra el gas tiene que ser más grande para atlaparle. Estoy pensando que hacer allá rebotas. ¡Pingu! 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 X-voice este. Hola, hola. Vale. Hola. Ahora parece que sí lo está pillando. Bueno, hemos reparado más o menos todo lo que había. Ha empezado a pegar a los aldeanos. Sí. Aquel ha sobrevivido. Es The Chosen. Están creciendo arbolitos y tal. La zona de árboles... Me gustaría hacerla aquí arriba. En plan extenso. Con árbolitos y tal. Yo creo que ese es que necesitamos con... Me van a faltar. Necesitamos una habitación. Esto sí que es una habitación. Para... El tema de... ¿Cómo se llamaba esto? Con puerta y todo. Hacer la puerta. Para hacer la zona de picado. De Ores. La zona de picado de Ores. Sí. Por aquí... Mira, tenemos frismarina y ladrillo de prismarina. Esto es lo que voy a usar, sin puta duda. ¿Qué miedo me está dando hacer esto de ahí arriba? Hombre. Sí, un caguetas con las alturas hasta en Minecraft. Tú no estás picando un bloque donde puedan aparecer tus ghasts. Uno, dos y tres. Vale. Sí. Tres por tres. No me he acordado de coger... Podría haber tirado por ahí también. Yo soy tonto. Algo me lo puso Pingu. Uh... Tarlará... Tarará... ¿Me he reparado esa ahí? Sí. ¡Ah! Brote la jungla, me lo voy a llevar. Roblo le oscuro. Me lo voy a llevar. A Beto me lo llevo. Y la antorchida también Ahora cuando llegue arriba habrán bichos Me cagaré Podríamos dormir, por cierto Todavía no hay ninguno No ha aparecido ningún Cerro Toch ¿El cerdo zombie? Antocho ¿Cómo se hace la trismarina? Apareció uno la semana pasada Y me frungió a hostias Oye, la trismarina Los ladrillos de prismarina ¿Cómo se hacen, tío? ¿Con corre de prismarina? Pues no me sale Ni idea Mira cómo saltan Uy, qué mundo es No hacen daño, eh ¿Esto no hacen daño? No, son como los deadline pequeños No hacen daño Pero molestan Piripi Piripipi No hacen nada Saltar Sube Molestan todo lo que quieras Pero menos Esto para que quede bonito Le vamos a poner Esto por aquí Vale Cuando aparezca uno Tocho Ya podemos hablar De si hace daño o no El jabalí El grande No, un magma cube De los grandes Ahora no sé cuál me dices El magma cube El cubo de magma grande Ah, sí, sí Vale, vale, vale Yo lo que tengo miedo Es que aparezca Un bicho Que tú conoces, además Tú imagínate por un momento Que aparezca un Winchester No pueden aparecer Winchester Qué bueno fue, tío Lo ha llamado de todo Un winter Winchester Winchester Bueno Y al menos Bendito seas Descubrió lo que era Hay que seguir Pero es que lleva ya tiempo Jugando a Minecraft Es que no lo sé Por lo que dice un año Pero es que es eso Todavía no hay No se ha pasado al dragón Aunque ya vayas con calma Aprendiendo despacito Pero El dragón te lo tienes que pasar Porque es el objetivo del juego Estaba pensando Que podría haber hecho eso Con Si el dragón lo hicimos Pichu y yo Y nos lo cargamos a puños Tío Hostia, sí Qué épico fue aquello Tío No vale creativo No, no, no No estábamos creativo Que va Bueno, yo todavía Tengo pendiente Cargarme Cargarme al dragón Ya, pero la gracia de las camas Es que no rompes los cristales No rompes los cristales Con las camas no Con las camas tú vas directo A por las camas Vamos Creo que tienes que romper Creo que eran Tres o cuatro Y después vas a por las camas Ajá A ver Esta parte de aquí Va a ser de árboles dobles Vale, tenemos un problema ¿Qué pasó? Se ha quedado así como escuchimizado, ¿no? Sí Y el que tengo detrás también Vale, vale Que te siga a ti Porque a mí ahora mismo no me conviene Gracias Y... Bueno, pues tenemos dos problemas ahora Están pagando Están matando a los aldeanos No sé si lo sabéis No jodas Anda ¿Qué? ¿Qué es? Pues los dos que me están persiguiendo Voy, voy, voy 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 a dejar aquí las cosas que tengo En mi inventario Ya se ha encargado de un aldeano A por ellos Te da una poste a este Aquí me falta uno Le he dado una poste a ese Hostia, me ha dado Por eso mismo yo estoy goteando, picho Sí, sí, no Pero que me da igual Que los frunja palos otra vez Venga, qué desgraciado Me está persiguiendo a mí Dale, dale, dale Que me está persiguiendo a mí Ahí, ahí, ahí Nos hemos quedado sin aldeanos Ya saldrán más ¿Recesitamos uno o dos? Uno ¿Socu mínimo uno? Hazlo más por culo Ah, pues tenemos que haberlos guardado Pues, oye Y si en vez de seguir picando bloques Cogemos y le hacemos una habitación al aldeano Para que esto no vuelva a pasar También Así como sugerencia, no sé Sí, sí, sí Voy a hacer ahí una zona ¿Dónde están mis...? ¿Quién ha cogido mis cosas? Yo tengo un pico de hierro Estarán en... Algunos de los cofres No, estarán en el bloque directamente Aquí hay muchas cosas Oye, Goku, un momento ¿Me puedes decir cómo se hace la prismarina? Los ladrillos primarina de la prismarina Ahí es Yo quiero uno de estos De uno de estos, mira Quiero, quiero bloques de prismarina Por favor ¿Quieres subir? Aunque no me acuerdo Ahí está Ah, con... ¿Qué ven los...? Esto, ¿no? Vale Necesitar nueve fragmentos A ver ¿Dónde podríamos hacer la zona esta? ¿Y qué materiales tenemos? Ya os he dicho que... De derracayo un montón A ver, yo sugerí subirle Y al llevar al aldeano Pero luego tú le dijiste que no ¿Cómo lo subimos? Tiene dos bloquecitos más al menos No lo sé Me busco por aquí Los ladrillos de prismarina Vamos, los fragmentos de prismarina Se consiguen así, ¿eh? Ah, pues no ¿Cómo era? Pues mira Aquí dije yo que había ¿Dónde estás? ¿Dónde estás que te he visto? ¿Te he visto? No ¿Qué he visto más? ¿Netherrack? ¿Netherrack ando que no hay? Claro, es que sé que tenemos un montón Desperdigada por donde quiera, además Figo aquí Solo tengo 46 Aquí hay 31 más, en este de arriba Ah, mira, aquí estás En el que tiene detrás hay 20 y pico Hay que poner a colocarse Hay que empezar a colocar los cofles Pero Vale Ya te usamos No, no, no Iremos haciendo de todo un poco Y un poquito más Me faltan antorchidas Para iluminar esto Porque aquí sí que aparecerán bichos Uy ¿Qué estás haciendo? Esto antorcha yo también La zona de picado tranquilo De De carbón Para conseguir Cobblestone Cobblestone infinita Vale, vale Me voy a asustar No, no voy a hacer un mercadón ahora La otra vez ya quedó Suficientemente bien De hecho Aquí tengo a K7 Tengo esto para después Vamos a ver Aquí Vale Vale Vale, ya lo tengo todo Ya lo tengo todo Ya lo tengo todo Lo de los jaldianos Lo podríamos hacer por aquí de abajo Vale Lo podríamos hacer hacia allá Por si salen más Pero si lo hacemos hacia allá Cuando salgan bichos Por cierto Esto ha quedado destruido Vale, lo está haciendo Goku Mira, me falta una valla Valla, vaya Aquí no hay playa Wow Lo problema que tenemos Es que si le pones un bloque solo Pues los enemigos Que son más gordos Se escapan Lógicamente Pues a la vez es más grande Y ya no se escapan Vamos a ver Vale Lo mismo Hasta ni se escapan los gas Si pones esto así Vale Vale Esto aquí Que habría molado Hacerlo con esto Pero andamos limitados De materiales A ver Es que esto Yo no sé Cómo se llama exactamente Vamos a ver Uh, ya se ha vuelto Ladrillo de Prismarina Ladrillo de Prismarina Vamos a ver esto Cómo se hace Pargo esta Google Eso es lo que estoy mirando Vale Joder, con un montón Con un montón de cosas Que no tenemos Y necesito dos Dos De alguna manera Al menos uno Nada, nada Nada, nada Estoy aquí Esto viene aquí Esto viene aquí Papá Eso No más para arriba O ya está Espérate A ver si estoy A ver si estoy un poco perdido Vale, me sigo más estresando Tú te estresas enseguida A ver, qué voy a hacer Eh Pongo esto aquí Y me puede quemar a mí Aparcado Ahí está Este no se va a ver Ay, 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 ay Me he olvidado de poner Una cosa Me cabe Pero Vale Ya sé por qué no podía saltar Primero Y lo más principal Es porque soy tonto Pero tonto Tonto Para siempre Hola Goku Venga, que vas bien Vale Entonces ya has puesto el principio Y ya podemos acabar el resto Vale A ver Lo suyo no sería que pudiéramos estar Para ir picándolo a ver Eh ¿Cómo? Nada Tú sigue Déjalo que bastante estresado está Sí, la verdad que sí Vale A ver si no te sirve de ayuda Yo creo que no Mucho no Ahora mismo no es el único que tiene esa espada Así 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 Ay, mira que bien Monster Party Bueno Sí, pues más 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 Vale Voy a empezar Hay un blaze ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves cómo es útil? Vale Eh ¿Qué hago yo ahora? ¿Ves? Pues ayudarnos cabrón Mierda Mierda Me murió Pero no con esa espada Toma el truco del mendruco Venid a por mí Joder de puta No podéis conmigo He dicho que tenemos un blaze Hay dos blazes, eh Vale Yo me estoy enfrentando a los dos cerdos Ya Oye Si se Nos están echando Vale Cuidado, cuidado que te viene un Pero no me pegues a mí, tío No te he pegado a ti Te ha pegado él Te ha pegado el bicho Perro ¿Eh? ¿Qué? Y no se La pierna no se destruye si lo pones Oye, yo no digo nada Pero alguien ha creado un spawner de zombies De mobs estupendo ahí Sí, es que como ha salido eso No me acuerdo de iluminar Te has dado cuenta, Pichu De que eso nos ha roto muy poco Sí Necesito un poco de ayuda Así como que durmamos Y todo esto Cocu No rompan más, please Cerra Vamos a dormir un momentito, por favor Sí, pero primero vamos a reparar el suelo Vale, pero no durmamos Así, mmm, no sé Un momentito que reparo el suelo enseguida La cae ya ahí arriba Ya nos hemos dado cuenta Hostia puta Espera, espera, vamos a preparar aquí Primero dormir Alguien ha hecho el tonto Tengo cifo Venga, venga, venga Dormir, a dormir Rápido, a dormir He hecho el tonto Mira cómo se matan entre ellos Mira, a dormir Rápido Ese Ese creeper es el que me he preocupado Y ya está Y casi perdemos al aldeano Pero por el resto Antes de seguir picando Así como vamos a hacer la caseta De los aldeanos guapos El creeper, el creeper, Pichu El creeper El pepe Coño, creeper Anda que no te lo he dicho a veces Sí, sí, sí Pero es que he spawneado justo delante de sus morros Pues menos mal que no te estaba mirando Pues sí Y mira que estaba muy cerca Para que a mí mirara Dímelo a mí Que ha aparecido delante De él también Ea Ya tengo yo aquí Sonita guapa Para picar Bueno, pues nos queda un aldeano Un poquito tocado Eh, vamos bien Me cago en la leche, jodida Es mi casco Se me han quitado el casco Yo no lo tengo Me falta hacer que no se pueda spawnar ahí arriba Y ya está Voy a seguir picando Esto se hubiera tenido solo un poquito más Para poder Acabarlo Pero es que no No han atacado antes Me acabo de romper las rodillas Zona de picado guapo Ya verás como Y eso Ah, vale Voy a dejar por aquí mi obra Y si te lo digo es por algo Ya, ya, ya No, me hago cargo Me hago algo Así que Voy a seguir picando Voy a seguir picando Igual vale la pena, ¿verdad? Sí Sí, yo creo que sí A ver, aparte de que aparezca un blazer Pero Está aquí ya no hace falta Porque está cubierto ahí No hay fuego por aquí, ¿no? No Esto aquí Ahora Necesito el cubo de agua ¿Dónde está el cubo de agua? Aquí hay un cubo con bacalao De hecho, mira Aquí hay un cubo con agua Vámonos Voy a ser espectador Ven, Pichu Ven, ven, ven A ver, ¿qué pasa? Ven, ven, ven ¿Ven a dónde? A lo de Pichu A lo de Pingu, mejor dicho A ver, lo de Pingu voy Sí, ha pasado justo lo que ha pasado ahora mismo O si, Diana, ¿verdad? ¡Qué puta! A ver cómo ha hecho otro cubo de agua Eh Eh ¿Qué te he dicho, Pichu? Y lo ha vaticinado Sí, sí, sí Pues nada Podríais haberme ayudado Yo estaba picando Y con motivo Es que de verdad A Pingu siempre la está liando Me cago en la puta O sea O sea Antes Cuando he dicho que iba a seguir picando Le he dicho a Pichu por privado Ya verás como me toca Como nos toca sacar otro cubo de lava Qué pedoso es, tío Y no me he equivocado Que había que ponerlo más lejos El agua de la lava, ¿verdad? Sí Yo siempre la pongo A tres putos bloques, tío Y a veces Pasa eso A ver, el agua Tienes tú el cubo Coge el cubo Quita el agua No tengo el cubo, ¿no? ¡Nieeeh! El cubo lo he guardado en algún sitio Porque me he deprimido Así que no, no lo tengo, ¿no? Aquí hay un cubo Vale Quita el agua Y ponle ahí Bueno, ahora Ahora que quito yo su bloque Ponle, ponle Quítale y ponle otra vez No, tío En serio Ya tienes el generador hecho Ahora pones el cubo de lava Aquí Y ya está Y si quieres que quede igual Pues mira Ponemos este bloque ahí Bien Vale, bueno ¿Dónde hay un cubo de lava extra? Tenemos ya cuatro Si ya no con la tontería No, muy poco, tío Hay ahí Ya, 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 ya No, pero A la tontería Tenemos Nos faltan seis Que hay muy poco Ahí ahí Te estoy diciendo Con que lo podría Con esto podría A ver cómo quedaría Con la occiden ayer Creo que también se puede hacer el portal Sí, sí, sí Por eso te digo De que tenemos lo que tenemos Va, pues entonces Ya tenemos para hacer el portal Anda, mira Mira el escumajor A ver qué me dan Me pegues Una mierda Bueno, más obsidiana Esto es mario Un poco, ¿sabes? Claro Si sale pingling Se puede No Se puede irradiar con ellos Sí Pero no te da tiempo ¿Por qué? Porque se transforman en pingling Zombificado Yo aquí buscando la estética Gente, de verdad Me estoy volviendo loquito Y en blanco Fuera Por lo que fuera No sirve de nada A ti Yo a mi bola O sea Esto aquí pasándolo mal Y yo a mi puta bola Yo estoy deseando ¿Qué estás haciendo aquí? Un mercador Un poco Wow Os recuerdo que Minecraft Tiene 250 niveles Donde se puede construir Y también te digo Pichu Que la ganja de enemigos La vamos a hacer A nivel Vamos a empezar A hacerla a nivel 1 Vale Ya veo que está Intentando subir aquí A arborillos Mira Tú no te puedes morir Tú pa' afuera Ahora mismo pa' afuera ¿Por qué? Para afuera Y venga Ahí Ahí Que salga Pica 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 Y por qué no picas Un poco la puerta Y está Sal, venga Ahí 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 Perfecto Todo por la estética Hay gente Hay gente Y Si luego Si luego va a salir un gasito Lo va a destrozar todo No, ya me ha mal tiempo Desgraciado Oh, qué bonito me ha quedado Hostias Ves 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 Como esto merece más la pena Y ya de aquí no se pueden salir Aunque te pueden seguir pegando Eso no No te digo que esté muy bien Au Au Qué hostia me ha dado Hijo de puta Toma ahí Sufre Cerdo Vale Nunca mejor dicho Tu madre Ahí tienes otro cubo de lava A ver si esta vez no la casco ¿No? Voy a seguir picando por si acaso Fiesta Cubo de lava Ah, pero has dejado encima ahí cosas cabrón Sí No, yo lo había dejado dentro del cofre Para que lo recogiera Pink Por eso mismo Ea Oye, hay un temblorcillo de estos, tío Mira Oye, ¿cómo era para...? No, no Ya he dicho que ese no tenía que morir Para que siguiera picando todo el rato Que teclas había que pulsar F3 T F3T De todo el rato picando Vale, pulsa F3T y me ha recargado el pack de recursos Vale Esa es la gracia Vamos a ver, gente ¿Cómo le llamamos? Le llamaremos Tiburoncín Jujá Este me pasa por ahí Viste buscando a Dori Oye, esto como paro Esto como paro Espérate Vuelve, vuelve a dar clic a la... A ver, allí Tengo así como un problema Eh, así un poquito de ayuda No me vendría mal A ver, ¿quieres que te matemos? Espérate Ahora voy con la espada No, no Espérate Porque es para darte un beso Pichu Dígame Se ha puesto una puerta Muy susceptible a que un bloque de obsidiana la bloquee ¿Cómo? Que si le pongo un bloque de obsidiana en la puerta Para que no pueda salir Eh, pues podría salir regresando a la pared Bueno, pues se cae el batido No, regresa la pared y ya está Bueno, porque pongo obsidiana por todo Y empiezan las ideas cabroncillas Ah, esposo, siempre Ahí va Empezamos Eso nunca ha salido Yo tenía, no sé por qué Vale, en mi inventario tenía dos picos de hierro Cuando no estoy usando el pico de hierro Seguramente sean míos Seguramente Porque yo tenía cuatro Y ha muerto un par de veces Ahí Tenemos ya Empezamos a tener un bastante polvo Eso El basalto Creo que lo he visto Ah, sí Vale Oye, el F3T no me funciona demasiado bien Es complicado Llena de roble Aquí, de este de la jungla Ahora Oye, no teníamos más nederite Bueno, enciende elis Estaba por aquí Mírala Pero, ¿de dónde? No, teníamos de esto Anciende esos mierdas Sí, bueno Enciende elis Sí, nedrita Enciende elis Yo lo había visto aquí En este cofre No, lo tengo yo Solo tenemos cuatro Hola, tiburocín A ver No te voy a mentir Nos empezaré a interesar Ya empezar a sacar En Mending al menos Pues simple hecho Poder tener picos curiosos Todos Mira, mira Qué majo, pichu Ven a saludarle ¿A quién? A un Wither Skeleton Un Wither Skeleton Es el segundo que aparece Es un Winter Skeleton Un Winchester Un Winchester Eso Esqueleto Winchester Esqueleto Winchester Tú no Vale Y tengo dos de basalto A ver, va acá Oye, si esto fue de champiñones Va que lo flipas, ¿eh? Me atrevería a decir Que la siguiente etapa Es el menos Así que Algo me dice Que dentro de poco Nos vamos a ir al Ender Posiblemente En un principio Nos tendríamos que abrir Yarnede Esto Aquí no hay Pero por aquí sí cabrá Ahí hay seis Tendríamos que hacernos La granja de enemigos Y con la granja de enemigos Pues sacarnos el Mending Porque ya podremos reparar Las cosas Claro Hace la puerta Si quieres Coge las cosas No, estoy haciendo otra cosa ¡Coño de la puta madre! Como un rebajo en el galón rápido ¿Qué ha pasado? Se ha quedado muy leo el gas Y ha muerto No, que vale Le he dado dos, hostias Con la espada Pero estaba Mirándome a mí Y se ha quedado un poco Así como aturdido Ha disparado a Pingu Y yo pues Le he dado dos, hostias Es muy feo Habíamos dicho De esto De hacerlo Con acacia Y si me lo pongo aquí Pues mucho mejor ¿Y qué estás cenando, Pichu? ¿El Pingu? Pues ahora mismo Gaspacho Joder Eso va muy bien Para el invierno Ya decía yo Que estaba demasiado parado No, no Ande, le he comido Para toda la frita ¿Ahora? Gaspachito Para que no sepa Le he dado una hostia Al gas, eh Toma ya Y encima le saca el reto Ole Gracias por los bloques, Goku Todo tuyo Nos tenemos que hacer una atada Para quitar eso más rápido ¿No vale una pala? No Uy, arriba hay armo Sí, no, sí, no Sí, no, sí, no Joder Con el pico de diamante No te hagas uno, eh No, no, no Vale Y esta habitación Sí que va a ser Como la zona de aldeanos No se imagino Pichu Sí ¿Eso de ahí va a ser La zona de aldeanos? Sí, señor Ahí es donde les pondremos El Oye, ¿qué hago con el loro Para sacarlo? ¿Cómo saco el loro? Pégale ahí y se moverá También es posible No Entonces que es tuyo Y está sentado Acabo de quitar la barca No me digo que está El amigo este yendo de fiesta, eh O sea, quiere dormir A ver, es de noche Está cansado Tiene insomnio Lleva muchos días sin dormir Pues mira, déjate Tivo Lonzil ¡Ja, ja, ja! Ese es el mejor regalo Que has podido tener En este mundo ¿Qué es el pichu? Ya te digo Te lo puedes quedar, todo tuyo Gracias Te lo regalo Tivo Lonzil, pichorrero Yo me quedo con uno de estos Oye, ¿podemos dormir Para que el bicho este No me dé tanto la brasa? Por favor Yo estoy durmiendo Yo también ¡Goku! Vaya Goku haciendo amigos Goku, puedes venir a dormir No, la cama está ocupada Ahí os quedáis ¿Quién era este? Doris, es verdad Esta era Doris Me aburro Vale Doris la superviviente Y ahora pues Me imagino que intentaré ir Buscando un trabajo Buenos días Ciboronzin A ver Trabajo, trabajo Lo que tendríamos que poner ya Es para que A ver No Tanto no A ver Para que tengan la profesión Y eso Pero para que no Necesitamos hacer una granja de aldeanos O picar mucho En la etapa Donde ya aparezcan aldeanos Vale Oye Esto Pichu Yo A tu diseño Hay algo que le falla Le pueden fallar muchas cosas Amigo ¿Cómo tuvo el aldeano ahí arriba? ¿No sube con la barca? No No Así que espérate Que voy a hacer en plan B Coño El aldeano No Que va Pero si es más fácil Que todo eso Ponle Ponle una mesa de trabajo dentro Y habrá como va por ella El aldeano quiere trabajar Pues le Venga Pa' dentro Perra ¿Dónde lo metemos? Buscan en su sitio De eterno descanso Anda Pichu Adiós Doris No Aquí te queda amigo Ahora no tengo pico Hola Doris Tiburoncín tiene frío Como no tiene lava Si quieres le ponemos un cubo de lava Para que se sienta más a gusto Pobrecito Oye ¿La obsidiana dónde la estáis guardando? Aquí vale Pues ya tenemos nueve de obsidiana Tengo yo A ver que hay ya Haceme una pequeña expedición al nether A ver que hay Ah que ya podemos ir al nether ¿Dónde hay? Hombre ¿Con once podemos ir? Con diez Son diez Ah pues venga Antes que nada Yo que tú haría Una zona así Solo para Tenemos un pedernal Creo que sí Podemos hacer Una mini plataforma Para poner así el nether No sé Para que quede así como bonito Dale Yo sigo picando aquí Árbol de la jungla Dame saplings Vale Me gustaría tener Me gustaría tener un pico de nether Sí Siempre he dicho que esto es un cuñazo Picar así obsidian Bueno pues le daremos así Un poquito de katanga A ver si Ya podemos hacernos un pico de nether Ya tengo uno Pero para eso pues claro Merece la pena sacarse el mending Para poder pues Repararlo con una trampa de experiencia O de mobs Como la quieras llamar Así que No se pueden hacer losas De netherrack ¿En serio? Nunca se ha podido Hasta putosida Vale A ver Espera otra vez Ah mira Un place Que majo Wiii Me voy a matar Wiii Ay que me mata Wiii Yo creía que tenía más saplings De esto y no Se me habrán caído O se habrán dejado en otro sitio Que no se han de dejar También podría ser Y no miro a nadie No está la edición por mí No pichu No Ah vale vale Pero nada ¿Por qué hay que leer eso? A saber Pues entonces ya tenemos los cuadros Para hacerlo Uy que me voy para arriba Que me voy así El árbol de la De la disto de la serba Para que salte Talzándulo para los otros Ahora aparecerá Iñezco de la víbol Yo no estoy arriba No te preocupes Olé Ahora saldrá Árbol Que te cagas para arriba Y ya tenemos Madera Para aburrirnos A ver Que más bloque tenemos Además de verdad Porque ya tenemos Roble oscuro Y ya tenemos uno grande Esto va a costar Picar un huevo Pero bueno Ya que estoy Vamos a hacer un polla Que un polla Que estamos Vamos a hacerlo ¿Por qué? ¿Por qué? Sí O sea El F3T funciona Como funciona Tienes que mantener el click Hasta que te aparezca El logo de Mojang Luego ya sueltas Lo malo es que Si picas muy rápido Te va a cargar la pared Ya se la ha cargado ¿Ves? Sí, sí, sí No pasa nada El fondo da igual Aquí tienes otro cubo de lava Es que los picos Los carga el diablo Me ha habido pingul Ahí dentro Tienes otro cubo de lava Pues si las mosquies ¿No? Que si no Que si no Yo lo voy dejando ahí Hasta que despaune ¿Y por qué no se puede hacer Lava infinita? Eso sería bueno Siguiente fase Pero si todavía No hemos ido ni al nether No, pero yo ya he pasado de fase ¿Qué quieres que te diga? Oh Tengo dos cubos de lava Falta de uno Tengo una pupita en el nary Y tenemos Tienen que caer Siete fragmentos de netherite Bueno, no está mal Hombre, hay que admitir Que al menos pingul Mantiene la temática Lo estoy intentando Pero tampoco me pidas mucho También te digo Yo hubiese hecho El pasillo de dos de ancho Por el simple hecho Que el portal nether Es de dos de ancho Es que ¿Sabes cuál es el problema? Que no tengo pico Tengo que hacerme un pico Hay picos Repartidos de hierro Y un montón Yo he visto La mitad La mitad son míos No te puedo mentir Aquí hay un pico De hierro Toma por culo Vale En el nether ¿Qué va a pasar? Que nos puede salir un dragón O la dragona Mejor dicho A ver, ¿tú por qué dices Que dragona? Eso es muy sexista A ver, ¿ha dicho En o nether? No, no En Porque se sabe Que es una dragona ¿Y tú cómo lo sabes? ¿Por qué lo ha dicho Mojang? Ah, ¿se le dice Mojang? Idli No estamos en el nether Que silencio De golpe Estoy aquí concentrado Que silencio Así incómodo Gente ¿Qué tal os lleváis Con las abejas? Bueno He muerto Unas cuantas veces ¿Y con los phantoms? También he muerto Unas cuantas veces A ver Pues entonces En esta fase Nos lo vamos a pasar De puta madre Joder Phantom y abejas Ah, y mucho cuarzo Por cierto Pero Cuando digo mucho Es que tengo ya 15 15 bloques de cuarzo A ver Esto creo Ah, es donde está La obsidiana No ve si se tira Un eructo El colega Aquí hay obsidiana Me da pereza Pero es que sé Que si no Esto va a ser Un puto coñazo Hay que ordenar cofres A ver Yo haría Una zona de cofres Y entonces Ahí ordenaría Sí, yo también Es lo muy típico Que hacemos siempre En Minecraft Cuando quiera Porque tenemos Una cantidad de cofres Mira De hecho Vamos a empezar A reunir cofres De todos estos Lo que te digo Pichu Estoy haciendo Voy a hacer Andamios Buena idea Muy buena idea Sí, lo he hecho Uno más de alto Porque me apetecía ¿Vale? Uf, si es Ah no Uf, si es Es que cofres Tenemos un huevo Vale Tenemos Un stack Un stack y medio De 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 mierda De estas Así que No sería mala idea Ponerse ¿Sabes? Hacer una zona De cofres Organizada ¿Los andamios Pueden crecer Hacia abajo? No Mierda Van solo para arriba ¿Verdad? Van solo para arriba Eso sigue siendo Con el cubo de agua Voy a empezar A sacar vacas A lo bestia Para nadarlas de comer Y todo lo que quieras De hecho Empezaría Empezaría a organizar Un poco la base La sala de cofres Que la hacemos Aquí o en el otro lado Yo estoy Mira donde estoy Haciendo pruebas Tened en cuenta Que la granja de mob Si queremos que sea Lo más eficiente posible Vamos a tener que Bajar hasta la altura 1 Prácticamente Sí, pero La granja de mob Tenemos que hacer Un pasillo Para allá al fondo Desde los árboles Y para abajo Y para abajo Con un cubo de agua Aquí tengo yo Dos puertecitas Y lo bueno Es que Podemos hacer ascensores Porque tenemos los bloques Del nether Vale Ya no sé Por donde iba Ya me acuerdo Por donde ibas Los ascensores De agua Mírale que majo Mírale Es que Estos bichos Son la polla Aún no entiendo La función De Andar sobre la lava Sí, pero Si te pudieras Subir encima Para evitar la lava Me has tirado Un huevo Porque has parado No Sirven para andar Sobre la lava Y tú te puedes Montar en ellos Y andar con ellos Sobre la lava Eso es lo que preguntaba Si te podías Subir a ellos Sí Necesitas una montura Funciona como un cerdo Plácticamente Con una caña Pues Para arriba Y lo que me da miedo Es Las abejas ¿Cómo cojones Me llevo yo Los panales Sin que me maten Las abejas? ¿Dónde son los panales? Pues cuando salgan En esta fase salen Pero seguramente Te lo dan En un No, no Es el bloque O sea Se conseguirá bloque No No ítem ¿Quién ha puesto Estos dos bloques Aquí? Ah, sí Pico Se ha dejado De poner Estos dos bloques Aquí O sea Voy a empezar A picar Hasta que vea O abejas Es que es eso Necesitamos Panales Necesitamos Hacernos panales Pero para los panales Necesitamos miel Sí, mirándame Que es lo que puedo usar A un panal De rica miel Cien mil moscas Acudieron Y por golosas Murieron Presas de patas En él Eso sí Esto es la hostia Porque esta es la fase Donde más emeraldas Te dan Ya he picado cuatro Y la pildaduría también Eh, panal Estás ¿Para qué queremos Generar un puto murciélago? Hola Estás Ah, vale Estás vacío Entonces no pasa nada Vale, vale, vale Están vacíos Están vacíos Entonces tú vas a venir Aquí Salta, Pichu Ven aquí Salta contra el bloque Poing Poing Una situación pegajosa Poing Panzai ¿Sabes? A mí Lo mejor es que a mí No me la he dado Poing Ahora Bueno, pues ya tenemos miel Ahora se nos faltan Las abejas Vale, en esta fase También hay diamantes Lo voy a cerrar Lo voy a cerrar Con roble oscuro Lo voy a cerrar Yo tengo Ya siete losas Aquí Esta fase No es nada mala Prácticamente te dan ores Mira, una abeja Vale, pues ya tenemos Una abeja Me ha empujado No, no se ha puesto Más un rucurruc La barriga Y yo ¿Dónde está la abeja? Aquí Se ha metido, ¿no? ¿Dónde está la...? Vale, tenemos una abeja Vale Eh... ¿Tú cómo lo cerrarías? ¿Con roble oscuro dices? Yo tengo losas de roble oscuro Pues dale Sí, pero... ¿Cómo? Yo pondría algo... Yo pondría bloques de magma De decoración Por el techo, por ejemplo Es verdad Podemos poner bloques de magma Magma era el que iba por la carretera Más sacando a los malos Pues bloques de magma Si este malo Aquí hay más caña Tiene que haber por qué pico 11 bloques hay aquí Tiene que haber más Hay algo de basalto 21 aquí Vale ¿Qué hace un burro volando? Dejale, que tiene complejo de abeja Hay un pollino volando aquí en medio Vale Pequeño problema Las abejas que aparecen están curiosas Pues entonces no van a escapar O sea, tenemos una amigable Que esta no se duerme Coño de la madre Hija de puta Está muerta Está muerta Déjala Ya no te puedo hacer nada No, no, no Pero me ha picado Pues entonces está muerta ¿Es posible? Mala persona Que yo no te he hecho nada Ay, la vieja palla Esa es la que te ha picado Sí, creo que sí No, porque no está curiosa Pues sí, era eso Sí O sea, ha muerto Entonces sí que era eso Pichu ¿Qué? Te voy a hacer un regalo ¿Me vas a hacer un regalo? Qué miedo me das A ver Oh, fortuna 1 Y ten Esto también para ti Invisibilidad Bueno Si nos puede servir Yo creo que sí Para cuando nos venga A ahorrar raíz De esas bestias Tiburón Zim A ver Hostia Es que Es que Valdría la pena Valdría la pena Empezar ya con la granja ¿De qué? A hacer la trampa de mobs Para que tener ahí Un monografo de materiales Pingo Yo a mi rollo Tío Ea ¡Hala! Ya nació el rebelde gracia Pues con este Tendremos Un stack De madera De roblo oscuro Tío Pero 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 que sí Lo voy a picar también Ea Ya tenemos la zonita hecha Mira No tengo ni que escalar Se queda Otro Esto sí que es un gato Ay Los gatos Para los creepers No es Pero sí Eso sí que es un gato A ver A ver Mecherito tenemos Hay que dar la sardina ¿Ya quieres quemar el mapa? ¿Dónde está Mecherito? Ah por cierto Una cosa que me he acordado ahora Propongo hacer una cosa Para cuando acabemos el mapa No Dinamitarla Joder Más leído la mente La diría yo Pero entonces Hemos copia de seguridad ¿No? Sí, sí, sí Siempre lo he hecho Me he hecho una copia de seguridad Para guardármela y tal Y después Un poquito de dinamita ¿No? Y después ponele dinamita Para ver cómo revienta todo A ver qué pasa Bueno Ya está el portal al nether ¿O todavía no? No Estoy yendo ahora mismo En el portal de nether Hay estrella, sol y luna Bien, ya lo tenemos ¿Quién es el primero en que he entrado? Pues Primero lo que voy a hacer Me faltan dos saplings de esto y voy Tenemos que estar Vamos a morir Todos los tenéis a la vez Y a ver qué pasa Sí, sí, sí Por eso digo Venga Pero un momentito Voy a dejar yo los picos de hierro Me faltan dos saplings Para no cagarle aquí Es verdad Vamos a dejar los picos de hierro Aunque yo no tengo picos Ningún Eh, me llevo este Me da igual Yo lo voy Yo voy a dejar Todo, absolutamente todo Me da más miedo Que miñedina Vamos allá Quiero pensar Quiero pensar Que eso que he escuchado Ha sido un petardo Yo no he oído nada No, pero yo sí Allá hay otra abeja Pululando Esa, esa no la mates Esa es nuestra ¿Dónde? Esa déjala Esa está ahí No hace daño Yo voy a ir a pelo completamente No me llevo nada Yo llevo el casco de hierro La espada medio rota Y el pico medio roto ¿Te vale? Yo no llevo nada La espada también Y el pico también Venga Es de piedra No vamos a perder nada Con pico y espada Ah, no, no era así Venga Venga Tres Dos Uno Uno In Es que habéis sido Pollo Ranger Ah, ese es el Nether normal Ah, pues todavía tenemos aquí para sacar materiales de construcción Lo que queramos Eso de ahí no será lo que yo creo que es, ¿verdad? ¿El qué? ¿Esto de aquí? Sí, ese es el Nether normal Oh my god Bueno, el Nether normal No está mal No está mal Bueno A ver No deberías, ¿eh? Pero bueno No Pues sí No dije en ningún momento que no sea normal el Nether Que le hayan cambiado Bueno, pues tenemos polvo de hueso para aburrir Bueno, tampoco mucho Y oro para aburrir Y cuarzo para aburrir Vete para aburrir Pues bueno Yo esto me lo llevo para casa Hombre Nos picamos 16 chunks en el Nether Hay un ghost Hay un ghost volando Que Pichu Como proyecto así interesante Nos picamos 16 chunks en el Nether Eso no tiene dificultad para nosotros ya, tío Yo nomás que digo Que rellenamos El océano tirando la puta de arena Yo no digo nada ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Rellenamos un océano de lava? Ah, no, eso Eso no es nada El puto spawn, tío He estado en el agua Pichu Dime Yo no entraría aquí, ¿eh? No, ¿verdad? Que hay... No O sea, la madre La madera Es ignifo Es todo lo que tú quieras Pero no Al menos, no Sin alguna pieza de oro En el portal de Belén Coño, de la puta madre, tío Muero Muero, ¿eh? Arde, arde, arde Me cago en sus muelas Que ha corrido la lava Y mal quemo los pies Al menos me voy a apartar Para que no quema las mis cosas Me cago en... Pero... Están en el borde, ¿eh? Pues cógelas, cógelas No, pero ven todas por ellas, cabrón Que no pasa nada No, si no es por eso Es que yo iba a hacer otras cosas Ya que estaba aquí Ojalá Vale De hecho Ya está todo lo que tenía que hacer Porque no creo que caigan más saplings He ido a buscar los saplings de roble oscuro Que hubieran caído Casi me pego una hostia Voy para allá Mira, oye, pues esto es de puta madre Podemos conseguir una derecha infinita Prácticamente Más rápido Más cómodo que... No, sigue... Me sigue siendo más cómodo picar el bloque ese Que picar aquí, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Por qué? Voy a morir ¿Por qué? Ups Porque aquí tienes el peligro de la lava Allí, en todo caso Tienes el peligro de... Se me ha quedado... ¡Ah, vale! De que amanezcan enemigos En un sitio cerrado Yo me he pedido lo... ¿Dónde están mis cosas? Ah, me las has cogido al final Ah, sí, te entro Las dejo según sale del portal Aquí hay un Crimson Forest Metido entre medio de dos... Según sale del portal Cosos Pues estoy aquí en el portal Y no las veo las cosas, ¿eh? No, que... En el mundo normal Me estás tangando, ¿eh? Ah, vale En el mundo normal Ah, que si quieres te cierro ahora Y ahí te queda... ¿Esto qué es? Tierra de almas O sea, no arena de almas Es tierra de almas Vale, vale, güey Eso no te mete los lones Yo voy a coger un poquito De arena de almas Para lo hacen Mira Te mando las cosas por el portal, Pichu Ah, sí A ver Bienvenido a DHL Express Si quieres hacer una recogida Pulse 1 Y bien rapidito que es, ¿eh? Joder, ya te digo Más rápido que DHL Y sin tener que reclamarle las facturas No está No nos podemos pegar Vamos a ver... Bonito... Yo cuando te he pedido esto a Madrid Si yo no he trabajado en la de Madrid, ¿eh? Ay, pues esto debe ser algún error Porque me la arreglas Oye, eh... Sí ¿Dónde están los cosos estos? Las estructuras estas guapas Las patas Hay una estalarmita por ahí Coño de la puta madre, tío Oye, me quedo pillado en el portal, tío ¿Qué haces volando? Que estoy pillado en el portal Ya lo sé Le he tapado yo ¡Serás cabrón! Tío, qué mareo Ahora te voy a pasar una foto Para que veas donde yo te veo ¡Te he tapado, desgraciado! Puto troll Ahora te voy a pasar una foto por Discord Para que veas donde yo te veo ¡Te odio! Ya está ¡Hostia, tío, qué mareo! Tengo los cosos que hacen chilimitas Vale, Pichu, mira Discord, anda Voy a mirar Discord A ver, pásamelo ¡Hala, tío! ¿Qué hago allá arriba? Por eso me ha extrañado ¡What the fuck! ¿Qué cojones? A ver, que si quieres verlo en acción Lo hacemos a Pingu ¡Ay, Dios mío! Y ahí arriba ¡Eh! ¿Está por ahí? Sí O sea, espérate que se lo digo a la gente del vídeo Para que os hagáis una idea No, déjalo ahí En cuanto a este Pingu le vas a ver ahí arriba Ahí volando En cuanto a este Pingu le vas a ver ahí arriba Pero vamos a mirar lo que es Estoy volviendo, espérate ¡Ay, Dios mío! Atento, atento, atento Ahora con atento Hay que verlo Estoy volviendo, poquito a poco Estoy fabiílu Es pa' verlo, es pa' verlo Voy, voy, voy A ver qué pasa Estoy llegando, estoy llegando Estoy viendo el portal ya Y dentro del portal estoy A ver qué pasa Atento, atento, atento El portal del nedero Hay estrellas ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Ahí está! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Vuela! Sigue mirando Si ya puede salir ¿Para dónde? ¡Poing! Se oye una gavieta Mira cómo vuelen Mira que los Pingu los vuelan Ahora mira Discord Ahí es donde estabas tú Pero en lugar de pichos Vamos a ver Discord Ahí arriba volando Por toda la puta cara ¿No? Sí, tío ¿Y por qué no? Ahí estaba yo A ver, este lo voy a dejar Qué fuerte O sea, yo lo había hecho Por las lisas Pero bueno Ya que quedáis tan bien Ahí arriba volando Pues mira Claro Podría haber dejado ahí El portal volado En este caso sería El Pichu y la Puebla tú Y el Pichu y la Puebla tú Y por eso he dicho El portal Para no llevarme todo el mérito yo ¿Vale? Porque si no Después viene la envidia Y las cosas Oye Que los ha encerrado He sido yo Qué hijo de puta Pues 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 me falta A ver si claro Mis cosas las tengo yo aquí atrás En mi bajuna En este ¿Qué ha pasado? Nada Yo también he oído algo Nada Nada Tenemos un par de mocos por aquí Tenemos estofado de remolacha Y aquí una tarta Vamos a acelerar algo ¿No? La altura 61 Toma tarta Oye Siendo que no hay ni un puto bloque A A cientos de 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 miles De millones de bloques Para adelante Seguro que hace Hace falta De que sea nivel cero Sí My class empieza a calcular Donde pueden aparecer enemigos De abajo para arriba Cuanto más abajo lo pongas Pues menos Tiene que Más puede calcular Tiene que recorrer todo ¿Has visto que majos? Pues Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Tiramos agua In Sí Ni más ni menos Puedo tirar agua De hecho De hecho Podemos usar A ver Por donde cae Sí Y no Ay Mierda Iba a decir De usar el agua de aquí Del Del generador de Cobalt Stone Se puede Se puede Sí Sí que se puede A ver No nivel cero Nivel cinco Más o menos Haz que la plataforma Este nivel cinco Por ahí Para tener un pequeño margen No Ya he cogido aquí agua Espérate 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 ¿Qué haces chalado? Pero si está aquí Ya Míralo Piku A que voy yo Y os mato Y me quedo más a gusto Cago en la hostia Yo haciendo planes No rompas eso No rompas eso No he roto nada Me pongo yo Haciendo planes Como una locaza Para que después Venga él Y lo Es que no La bajada La voy a hacer Con netherrack Sí Dame Dame ¿Dónde tienes? ¿Me das un poco? Ah sí Toma Toda la que me has dado Desgraciado Toma Ahí tienes Toda la puta netherrack Que quieras Satanás ¿Qué eres Satanás? Me siento demasiado observado Aquí hay demasiados animales F3 Vamos a observar a Goku Dos burros Un caballo Y un loro Mira más cuarto Tengo Tengo de sobra No Pero es que Si lo acabas de gastar ¿Qué quieres tú? ¿A qué altura decías Goku? Rocinante 5 5 más o menos Oh Y Timorotzin Ah mira Hostia Que susto Timorotzin Creía que te había perdido Ven aquí Abrázame Dios mío Y yo que A ver Cosa importante Aquí Esto Y esto Y esto Juraría que ya la había dejado Me la habrá dado Pingo Con toda la mierda Que me ha dado No Solamente Ha sido No Unas pepitas Del loro No 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 Vale Y esto Aquí Va Joder Y A ver Pichu Sé que Sé que estamos en un skyblock Pero por favor Da de comer a tus animales No les mates de hambre Al menos No pero ese no A este Eso no ves que es tan bien Este no Este lleva sin comer Pobrecito No tenemos una silla a montar No No Que yo dejo no Ah es lo mismo Si buscamos gente de tanta mierda Pues si Yo me soy Vale Y ya veremos huesitos Le podemos llamar naked Como es una motocina Pues Ah mira Tenemos un invitado Tengo un problema Hay alguien que me pueda rescatar Es decir Hay alguien que pueda hacer un francotirador Contra el esqueleto Que tengo justo delante de mía Para no perder las cosas Ah mira el esqueleto Delante de tuya Tiene dos No uno Dos Ahí abajo No jodas Mira Alex Tres Y con ti Ah claro Como no te has llevado antorchas No me he llevado antorchas Pues tienes que llevarte antorchas Desgraciado Entonces que hacemos ¿Le ayudamos o le dejamos ahí? No Espérate que se haga de día No falta mucho No Acaba de salir la luna Ah mira Un clipper y una araña Van apareciendo más pichos No es más a la fiesta No si da igual Porque después voy a hacer Una especie de caminatilla Y ya está Porque luego como subo Por el agua Claro No porque después ponemos escaleras ¿No? Porque escaleras Ah bueno A ver Si quieres Lo que podemos poner Que tampoco te has llevado Son las Ahí va Goku Y van todos a por Goku Ya Subes por el agua Y bajas por el agua Y tenemos la arena de almas Para hacer ascensores Vale A ver si Que lo mismo Nos vamos a cansar Bueno no Anda ¿Tú dónde has salido Desgraciado? ¿Hay algún sitio Donde pueden spawnear Zobris Eh Pues lo mismo Es lo que ha hecho Pichu Pingu En A ver Por aquí Se lo he iluminado No ¿Dónde pueden aparecer? Ah En la tierra esta Seguramente Amigo Tú sabes Aquí le falta Antorcha A ver Podríamos dormir No va a servir de nada Porque necesitamos a Pingu Para dormir Pero Joder Estoy subiendo Estoy subiendo Estoy subiendo Estoy subiendo Yo voy a hacer ¿Cómo no he muerto? Yo Ya estoy así Como subiendo Dame un momentito También te digo Podría haberlo hecho Con los As Y no aparecían enemigos También Muy bien Ya pero eso era muy difícil Es pensarlo Quiero decir Vamos a hacer un stack de carbón Venga a dormir A dormir ¿Dormió o no a dormir? Digo yo Vamos a dormir Yo voy a dormir Yo voy a dormir Todavía te han sobrado escaleras O andamios Sí Hay un cofre con un stack Y medio de andamios Pues coge Te subes aquí arriba Y saltas la cama Ya tienes el salto del bicho También Tenemos que hacer Tenemos que organizar esto Y ahí ese pollino Que hace arriba Cantaba la salsa mora Vamos a hacernos aquí Vengan todos chiquis A ver Pollinico Pollinico Me das una coz Y tabío Tira para allá Desgraciado Mira Qué puto pesado Por tu culpa Están apareciendo zombies Son por aquí Son los zombies Son los zombies ¿Estás seguro? Zombies por la noche Ya Mira para arriba Hay que hacer esto aquí En pleno día Te he dicho que no Te he dicho que no Lo íbamos a pasar bien Contra los phantoms Ya Ya Hay aparillo Ya Dame tus membranas ¿Por qué no le debo ir? Me estoy quedando Me estoy quedando Me estoy quedando sin espada Ahí estoy Ya tengo Me en parana Entra sin miedo Gracias por coger la mierda Joder Porque siempre me toca Adiós Soy de basurilla King Bloque de slime A ver No sé qué Y yo ya sé dónde voy a ir Todo esto El primer cofre que lo pilles No Tanto como eso no Un poquito de curiosidad Sí Yo no tengo espadas Me ha gastado ya Así que Espera Esto va aquí Esto sí que va aquí Esto va aquí también Esto también lo voy a dejar aquí El del light y eso Este polvito también Esto Aquí Ya tenemos un montón A ver Si del todo desordenado Del todo no está Estoy un poquito manga por hombro Pero desordenado del todo no está Podría estar peor Viniendo de pingú Estoy viendo la abeja Deja nada No te va a hacer nada Tú déjala ahí Está así como que en altura cero Bueno déjala Que quiere vivir Déjala A ver también te digo La abeja necesita flores No tenemos ninguno Mira yo estoy subiendo Voy a sacar un par de flores Para la abeja A ver si deja de irse a la altura cero Yo creo que ya de ahí no sale Que si Tú déjala Entonces que vamos a hacer Ascensor o andamio Ascensor Los andamios se tardan mucho Mucha más netherrack Entonces hace falta Mucha más netherrack Y bueno A ver Tenemos Para poner Algas Así que En verdad Las algas van a tardar Un huevo en crecer Para arriba Pero bueno No tenemos tiempo Pero necesitamos Necesitamos Mucha Mucha más piedra Digo Mucha Mucha más netherrack Ahora me iré a picar No, no Ya me voy yo también Pero primero tengo que encontrar Un pico así Guapo O me fabrico un par de piedras Yo que sé A ver No me quiero montar el borrico Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Vale Ahí todo Un, dos Un, dos Un, dos Ea Que tengo para hacerme Tres picos Ea Ya tengo tres picos A mí no me va a llegar esto Y nada Como que me voy al nether Hay una cosa que todavía no Estoy en duda Pichu Dime Son las nueve Sí No, no Si yo Ya lo hice ya A ver Llevo yo nada más Que una hora y cuarto Grabado Tres bien llegados Más o menos A la hora y media Yo no puedo Además me he quedado Sin hacha Me cago en la madre Pario panique ¿No te queréis bajar? Dios mío Vale Creo que ya he encontrado La Un caballo zombie Creo que ya lo he encontrado La zona esta De los De donde ponen los malos Tenemos un caballo zombie Mialu ¿Has visto qué majo? Y otra abeja Y otra abeja No se nos está enfadada Menos mal No sé qué tiene las abejas conmigo Que me odian Que te gustará mucho la miel Eh Sí Me voy a llevar para hacerme otro más Por si acaso Y ya me lo hago arriba Más abejas Mira ves Estas ya no están enfadadas Mira las gemajas Ay Que me da miedo Y no Están cayendo saplings ya Ya tenemos uno A ver Oh 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 Mi cerebro Vamos a ver Con dos de estas Por aquí Hacemos palo Hacemos palo Y hacemos una asa Y vamos Yo estoy intentando Llegar a la mano Mora del nether Que la he visto O creo haberla visto Vaya Speeder pichurra Speeder pichurra Creía que me caía Tira La he cogido No Me va a matar Ahora vuelvo Vale 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 Ya tenemos dos No nos han muchos saplings O sea Yo creía que tendríamos ya Como mínimo El doble Que va Ya es lo justito Ya es lo justito Tengo ganas Ya del árbol De la jungla Mierda Es cuarzo Digo si es polvo de hueso Lo uso Mira lo que te digo Mira mientras Caen las saplings De aquí Si aquí hay Vamos a usar el polvo de hueso Porque de aquí a nada Vamos a tener Todo el polvo de hueso Que queramos Y un poquito más Yo estoy intentando Buscar La fortaleza Del nether Pero Parece No parece Que estoy teniendo Mucha suerte Ahora mismo ¿Llevas un casco De oro que sea? No Pues como te vean Los piglins Te van a poner Bailando un tango Otro es a pigli Satanás ¿Pero por qué no? Eres mala persona Árbol A ver Hay Cinco de distancia O sea Tendría que crecer Oh Una manzana Lo dicen los médicos Manzana en corporezano Y otro sapling Bien Ya tenemos cuatro Yo creo que aquí de momento Con un arbolito Esto ya tenemos Lo que voy a hacer Es hacer un cofre aquí arriba Porque como Ya no sobra la madera Vale Gracias Y aquí voy a dejar Todas las mierdecillas De aquí Piripi 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 Piripipi Ahora ya está No tiene que dejar Que esto es la nueva zona No es No veo yo por aquí Mucho Mucho Nada No Esto es muy triste Tiripi 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 Que ve como va esto Vale Va a ver y nice Aquí Te quiere apartar A pollino No No de abetos No de error en lo oscuro Que de error en lo oscuro Tenemos un montón Deja de mosquearte Desgraciado Hola Goku Me voy un momento Y ya os queréis matar No Vale Yo estaba aquí Con lo mío Estas abejas por ejemplo Si que están cableadas Venga Pégame Ahí estamos Ala Muérete Y tú también Tienes que tener un cubo de leche Vale Si Las abejas se van a morir ellas solas Por tontas Y yo Aunque me queda medio corazón Pues Voy Para un momento Y me recupero Y vacío el inventario Así que Ahí está Pues yo lo voy a tener que ir dejando por aquí Yo estoy desesperadamente buscando la mazmorra A ver si encontramos algo guapo en la mazmorra Yo lo voy a ir dejando por aquí Y pues La próxima voy a ver Que es loca belleza Porque tengo más miedo que me dir Y bueno pues chavales Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si os ha gustado Like y favoritos Espero que os haya gustado Comentarios, insultos y todo más Y para ver más vídeos Suscribiros a mi canal Y el de estos Que es vuestro canal Y el de estos Vale Adiós Nos vemos luego en Play Adiós Adiós Adiós